Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Franco Alcántara y soy maquillador mexicano. El día de hoy, acompáñame, te voy a enseñar a hacer un Glam Beauty Express. Voy a usar este matte bronzer de Faisy Shands. Lo voy a usar con una brocha sesgada. Voy a comenzar bajando de la patilla en dirección hacia los labios y lo voy a comenzar a difuminar hacia la parte de arriba. De esta manera voy a conseguir un poco de volumen y perfilar un poco el rostro. También voy a salir detrás de la oreja, llevándolo por toda la mandíbula hacia el mentón. Voy a repetirlo del otro lado, bajando de la patilla en dirección hacia los labios y siempre, siempre lo difumino hacia la parte de arriba. Siempre respeto tener dos dedos de luz debajo del contour. Y haré lo mismo detrás de la oreja, por toda la mandíbula, hasta llegar al mentón. Ahora lo que voy a hacer es llevarlo por la frente y aquí voy a hacer movimientos circulares, pero voy a tratar de rellenar muy bien el cuero cabelludo para no tener alguna marca. Lo voy a bajar un poquito hacia la sien, tratando de conectarlo hacia el que se difuminó de los pómulos, movimientos circulares y muy suaves, de esta manera. Ahora voy a tomar una brocha en forma de gotita y desde la ceja lo voy a llevar hacia la punta de la nariz para tratar de perfilarla un poquito. Repito del otro lado. Aquí hay que tomar muy poquito producto y ahora barrerlo por la punta con lo que queda en la brocha. De esta manera voy a conseguir que la nariz se vea un poco respingada. El mismo producto me va a ayudar a transicionar un poquito los ojos. Mira hacia abajo. Y aquí se ve un poco más difuminada las sombras que coloquemos. Y lo voy a conectar un poquito hacia el contour de la nariz, creando un difuminado infinito que comienza de la punta y finalice en el resto del rostro. Llegando hacia el párpado superior, lo voy a comenzar a difuminar hacia la sien, pero de una forma un poco hacia arriba, como tipo Foxy Eye, de esta manera. Espero que si noten la diferencia de un ojo y otro. Voy a repetirlo. Difumino el bronzer por toda la cuenca del ojo, conectando hacia el contour de la nariz. Movimientos circulares, de un lado a otro, difuminando súper bien el color. Y lo mismo, voy a levantar y conectar hacia la sien. Ahora voy a usar este blush de Five Seasons. Y me encanta porque tiene una pequeña brocha. Y lo que voy a hacer es que como aquí hay diferentes tonos, tenemos entre tonos salmón, rosados y ligeros toques de iluminador, voy a moverlo en círculos, de esta manera, y voy a darle un baño de color al pómulo. Para esto le voy a pedir a Vianney que sonría un poquito y voy a dar ligeros toquecitos sobre el pómulo, sobre todo el pómulo alto. Y ya que apliqué algunos toquecitos, voy a comenzar a barrer en forma diagonal hacia la sien, pero también haciendo que se integre un poquito hacia el contour del pómulo y que no haya ninguna línea. Repetimos lo mismo. Ay, no, pues sí, ¿verdad? Qué tonto. Estuvo mal lo que dije, ¿no? Repetimos lo mismo. Qué güey. Repetimos la técnica, aplicamos ligeros golpecitos, barremos en diagonal hacia la sien e integramos hacia el contour, dejando unas mejillas en un estilo como si fueran recién besadas por el sol. Ahora voy a usar este círculo de correctores de Creolán y realmente lo que voy a hacer aquí es tomar el corrector más claro con una brocha muy plana y delinear debajo de las cejas sutilmente para brindar un poco más de luz y definición. De esta manera, retiro el exceso de mi brocha y voy a comenzar a difuminar suavemente el corrector. Comienzo a barrer ligeramente hacia abajo para que se vaya integrando un poquito con la sombra que previamente utilizamos. Incluso puedo golpear con la brocha de la piel de esta manera. Solamente voy a pasar un poquito la yema del dedo para que se termine de difundir. De esta manera vamos a conseguir un poquito más de luz en esta área y se podría notar un poquito más definida en la parte de abajo de la ceja. Repetimos la técnica y comenzamos a hacer una pequeña línea debajo de la ceja y ya que aplicamos esta línea, retiro el exceso de la brocha y comienzo a difuminar. Primero difumino de un lado a otro y ya después comienzo a integrarlo con las sombras. Acuesto un poquito la brocha y la barro hacia abajo. Para que se termine de difundir, solo recargo la yema del dedo para asegurarme que esto ocurra de esta manera. Es turno de usar uno de mis favoritos, que es este contour pencil de Criolla. Mira abajo. Voy a levantar muy bien el párpado móvil para meter el delineador y aplicarlo por toda la línea de agua. A veces también me gusta calentar un poquito sobre mi mano para que fluya y pigmente mejor el delineador. De esta manera, mira hacia este lado. Y voy a llegar hasta el lagrimal, pero siempre por la parte de adentro. Mira hacia abajo. Ahora voy a delinear por todo el inicio de las pestañas, bien bien pegadito a las pestañas. Mira abajo, no lo cierres. Así. ¿Puedo corregir aquí algo rápido? Ya que terminé de delinear, no tengo que hacer un trazo perfecto, solamente que esté bien bien pegadito a las pestañas. Y con una brocha plana, lo que voy a hacer es comenzar a difuminar la parte superior para crear una especie de delineado difuminado. De esta manera. Con la misma brocha plana, comienzo a sacar un poquito el delineador en forma diagonal, haciendo una especie de cat eye muy difuminado. De pronto, si llegan a ver algunos espacios de que estuvimos difuminando, sigo rellenando. Podemos cortar otra vez. Mira arriba, por favor. Ahora lo que voy a hacer es delinear en la parte de abajo, por dentro del ojo, en toda la línea de agua. Y también el lagrimal lo voy a rellenar súper, súper bien. Pero tiene que quedar muy bien pigmentado, incluso por todo el nacimiento de las pestañas, por la parte de afuera, voy a comenzar a delinear. Tiene que quedar súper, súper, súper negro. Igual lo podemos cortar. Y una vez que quede muy bien pigmentado, con la misma brocha plana, lo que voy a hacer es el puro bordecito, tratar de difuminarlo. Y quiero darle un poquito más de volumen y protagonismo a el ahumado que está en la parte de abajo, de esta manera. Una vez que ya esté un poco más difuminado, me voy a asegurar con otra brocha en forma de lápiz, moverla de un lado hacia otro, para que el puro bordecito se pierda completamente. De esta manera, y creo que se nota la diferencia entre un ojo y otro. Y repito la técnica. Bien pegadito el delineador hacia las pestañas. Delineando, recuerden que no tienen que ser un trazo perfecto, porque al final lo vamos a difuminar. Regreso con mi brocha plana, para tratar de difuminarlo un poco. Y en forma diagonal, levanto incluso un poquito de la parte de la sien, para tratar de hacer el efecto cat eye, pero de una manera más difuminada. También difumino un poco más hacia el lagrimal. Voy a tomar la brocha en forma de lápiz, y tratar de difuminar todos los bordes. ¿Podemos cortar? Voy a repetir y voy a meter el delineador por dentro del ojo, tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba, que quede súper bien pigmentado, mira abajo. Vamos a rellenar toda esta área. Y voy a comenzar a pasar el delineador por las pestañas, dándole un poco de drama al ojo. Y con mi brocha en forma de lápiz, comenzar a difuminar. Me voy a asegurar de que los lagrimales estén bien, bien negros, de esta manera. Ahora es turno de usar este bebé, y es la paleta Magnificent Palette. Y pues, como lo puede notar, es una belleza. Yo voy a usar el tono negro con la brocha plana, con la misma que difumine mi delineador. Y solo lo que voy a hacer es tratar de sellar el delineador, mira abajo, pero hay que tener mucho cuidado. Yo lo voy a hacer en forma de golpecitos, súper suaves. Esto me va a ayudar a que no se corra el delineador, que tenga más fuerza, mucho mayor pigmentación. Y creo que así se nota con el otro ojo. Mira hacia arriba. Ahora voy a comenzar a depositar en la parte de abajo, bien pegadito en el nacimiento de las pestañas. Por eso me gusta usar una brocha plana para esto. Siento que puedo meterme entre las pestañas sin ningún problema. Y si se dan cuenta, solo estoy depositando en forma de golpecitos y siendo muy cuidadoso. Y creo que el ojo se ve con mayor intensidad. Aparte que me va a asegurar que no se va a correr el delineador. Seguimos aplicando en forma de golpecitos. Igual en la parte de arriba, sigo depositando bien, bien, bien pegadito a las pestañas. Igual deposito en la colita del cat eye. Y con la pura esquinita voy a tomar producto, mira hacia arriba, y lo voy a depositar exactamente en los lagrimales. Le quiero dar esa intensidad a los lagrimales que de verdad se note. Dame un segundito. Le voy a corregir algo rápido. Es turno de usar este tono marrón. Lo voy a tomar con la pura punta de la brocha y voy a tratar de pasarlo por todo el bordecito para que se vea aún mejor difuminado y una suave transición. De esta manera, de un lado a otro, solo en los puros bordes. Ay, espérame, se le cayó algo de este lado. Puntas de la brocha y comienzo a difuminarlo de un lado a otro. De esta manera, le sigo dando drama al ojo. El protagonista es el ahumado de la parte de abajo. Ustedes dan cuenta, el inicio, mira hacia arriba, es el que tiene más color y al final ya va un poco difuminado. En la parte de arriba voy a hacer exactamente lo mismo, pero de una manera ya más sutil. Solo para terminar de difuminar. Y listo. En los bloopers, en los bloopers. Y yo. Es turno de usar esta paleta de Be Perfect y voy a elegir este tono Girls Gear, que es como un color ladrillo. Pigmentan demasiado, entonces hay que tener mucho cuidado al tomar el producto. Yo lo voy a tomar con las puras puntas de la cerda de la brocha y elegí una brocha en forma de gotita, pero que sea un poco más cerrada, porque lo que quiero es crear profundidad en el ojo. Yo retiro el exceso de la brocha dándole un pequeño golpecito y levanto con el dedo meñique el párpado y aquí voy a comenzar a pasarlo por toda la cuenca del ojo para crear una profundidad muy sutil. Comienzo a difuminar de un lado a otro. Incluso también podría funcionar hacer pequeños circulitos. Voy a repetir en la otra cuenca. Comienzo a depositar y a difuminar en forma de circulitos de un lado a otro por toda la cuenca. Ahora con una brocha más apretada, igual en forma de lápiz, voy a tomar el tono soft, que es un iluminador, y con mucho cuidado, mira hacia arriba, lo voy a aplicar cerquita del lagrimal en un puntito, depositándolo, y de una manera muy sutil voy a comenzar a llevarlo hacia las sombras. Pero tengo que ser muy cuidadoso porque no quiero que se desvanezca el delineador o lo negro que ya habíamos colocado en el lagrimal. De esta manera. Bien pegado al lagrimal, pero sin meternos en problemas con el delineador. Ya una vez depositado, comienzo a integrarlo. Le puedes cortar un segundito. Y una vez que se hayan integrado, así es como quedaría nuestro look de ojos. Ahora voy a usar este gloss que tiene ligeros destellos de glitter de Joffrey Star Cosmetics. Y sobre una base color calabaza igual de Joffrey Star, voy a comenzar a depositar, abro un poquito, comienzo a rellenar el centro y comienzo a unir con las comisuras de esta manera, uno con la siguiente comisura hacia el centro. A mí se me facilita demasiado aplicar siempre cualquier lipstick, gloss, delineador de labios, etcétera, siempre en los centros y ya después unirlos con las comisuras. Eso me ayuda a tener un poco de precisión y de pigmentar súper bien los labios. Últimamente soy muy fan de usar estos gloss con glitters. Siento que siempre se ven muy, muy glam y nos salimos un poquito de lo cotidiano, de los mates y nos preparamos para brillar en la noche. Y ahora sí, con esto finalizó mi look Glam Beauty Express para que Vianney esta noche brille. Y listo. Espero que les haya gustado este look. Me gustaría saber en los comentarios si tienen dudas, sugerencias, si les gustaría verme de nuevo aquí en Nuestro Secreto, que para mí sería un placer. Y pues nada, también me gustaría que me sigan en redes sociales. En Instagram aparezco como y en TikTok como Así es que esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. No, no, no. ¿Igual lo podemos cortar?